Hola, buenas tardes, mi nombre es Argelia y hoy quiero enseñarles cómo ganarnos el parche cuenta dinero o se llama money count, ok? Este parche es una hojita verde, pero para esto tenemos que saber primero que con el dinero podemos comprar muchas cosas, pero también podemos ayudar a mucha gente, ok? Hay tres pasos para ganarse este parche, el primer paso es conociendo los diferentes tipos de moneda, el segundo paso saber más del dinero de papel y tercer paso aprender el costo de la diversión, entonces los invito a que participen con nosotros y vamos a empezar. Recuerden que este parche es para las daisys, ok? Y se llama paso número uno es conociendo los diferentes tipos de moneda, si nos acercamos aquí a la mesa vamos a poder ver cómo son las monedas en Estados Unidos, el penny tiene un valor de un centavo, el nico tiene un valor de cinco centavos, el dime tiene un valor de diez centavos y la quarter tiene un valor de veinticinco centavos y ahora para ganarnos este parche quiero que pongas en un montoncito o en una jarra o donde quieras monedas de diferentes y vamos a sacar una moneda y quiero que me digas, yo aquí saqué un penny, quiero que me digas si es una moneda grande o pequeña, es una moneda pequeña, verdad? y que color es? Es color cobre, entonces esto es lo que se diferencia de un penny de otras monedas, que es una moneda pequeña y es de color cobre, ahora si yo saco esta moneda la moneda de mi jarra viene siendo el nico, que son cinco centavos, el nico es color plateado y tiene una medida más o menos regular, verdad? entonces este es un nico, la otra moneda que podría yo sacar de mi jarra sería un dime, esta moneda es una moneda más pequeña que el penny, pero es de color plata, si? plateado moneda chica plateada es un dime, y al final tenemos una quarter, la quarter es la más grande de todas y tiene un valor de 25 centavos y también es de color plateado, aquí la diferencia de estas cuatro monedas es que el penny es el único que es de color cobre, si? ahora lo que quiero que hagas es, para ganar tu pache quiero que llenes un zapato de monedas lo vas a llenar y como ahorita estamos en cuarentena y no podemos salir por lo del COVID-19, quiero que entre tu familia y tu mas o menos piensen cuanto dinero tengo en este zapato, para que vean mas o menos cuanto dinero es lo que ustedes pueden juntar cuando ya hayan hecho esto, quiero que digan en voz alta que es lo que piensen que mas o menos cuesta este zapato, ok? entonces eso es para el paso numero uno y entonces aquí terminamos el paso numero uno y ahora vamos a hacer el paso numero dos, recuerden que este es para agarrar la hojita que se llama money count y en este paso numero dos vamos a aprender a saber mas del dinero de papel, ok? el dinero viene en monedas y billetes y todos tienen diferente valor entonces ahora lo que quiero que hagas para que obtengas este pache es que separes un billete de dolar cuantas monedas de penny harian para hacer un dolar luego cuantas monedas nickels haria para hacer un dolar despues cuantas monedas de dimes harias para hacer un dolar y despues cuantas de quarters harias para un dolar saben cuantas se necesitan aqui para hacer un dolar? 100 monedas, ok? y saben cuantas necesitamos aqui para hacer un dolar? 25 monedas de nickels y de los dimes necesitamos 10 monedas y de los quarters 4 monedas entonces las monedas y los billetes tienen diferente valor eso es lo que estamos aprendiendo ahorita podemos ver que los billetes tambien tienen diferente valor por ejemplo un billete de 5 dolares tiene que traer el numero 5 aqui y tienes que tener 5 billetes de 1 para completar un billete de 5 dolares y en cambio si pongo un billete de 10 dolares cuantos billetes necesito? pues voy a necesitar 10 billetes 10 billetes de 1 para que se haga uno de estos te fijas como tienen diferentes valores los billetes ok, para tener el pache money count plus days necesitamos hacer el paso numero 3 que es el ultimo y en este paso vamos a aprender el costo de la diversión ok las cosas que disfrutamos mas tienen un costo y todo ese costo tiene que salir de algun lado entonces tenemos que practicar primero a planear algo que hacer por ejemplo si yo quiero ir a la feria voy a gastar 3 dolares en cada juego y me quiero subir a 3 van a ser 9 dolares ok pero voy a neces voy a querer tambien un fan on cake de la feria un fan on cake me va a salir mas o menos en 5 dolares y tambien voy a querer una limonada la limonada en 7 dolares en ese mi presupuesto serian de 21 dolares entonces con tus papas hay que aprender para que ellos nos digan como podemos ganar esos 21 dolares o como podemos ahorrar esos 21 dolares que tanto tenemos que hacer para ganar en cambio si yo quiero ir al cine en el cine voy a comprar unas palomitas aqui estan las palomitas en 7 dolares y luego voy a comprar mi ticket de 7 dolares tambien y voy a comprar tambien una soda en 6 dolares aqui me da un total de 20 dolares tengo que preguntarle a mi papá o a mi mamá que tengo que hacer para tener esos 20 dolares se tiene que trabajar mucho se tiene que trabajar poco cuando podemos ir a hacer mas o menos un calendario de aqui hasta cuando podriamos juntar ese dinero ok lo mismo para ir al boliche para ir al mall para todo hay que tener un presupuesto de que es lo que tenemos que hacer entonces esto es el paso numero 3 y por ultimo recuerden que el dinero no nada mas es para comprar cosas tambien es para ayudar a la demas gente en este caso con 5 dolares yo puedo comprar papel puedo comprar aceite arroz frijoles 2 sopitas y un jabon esto cuesta 5 dolares y esto yo lo voy a hacer lo voy a poner para donarlo a alguien que necesite no nada mas es para diversión tambien es para ayudar si se fijan y entonces tambien recuerden que podemos hacer cosas que no cuesten dinero y cuesten dinero como por ejemplo ir al parque como por ejemplo ir a caminar ir a escalar montañas ir a la librería y sacar unos libros una pelicula que mas puedes hacer muchas cosas tambien que son gratis pero lo mas importante es de que pienses y que eso es una imaginacion para saber que es lo que puedes hacer tu para aprender mas sobre el dinero gracias gracias